El Estudio de Grabación El Estudio de Grabación Bueno, ya saben, voy en español, van a salir subtítulos aquí. Quiero empezar a contar la primera vez que yo fui a un estudio de grabación. Para mí el estudio de grabación fue algo muy fuerte, fue divino. Fue como una iglesia. Miedo. Tengo que decir la verdad. No puedo decir mentiras. Yo creo que el estudio de grabación se trata de eso, de decir la verdad. De cuando tú vas a meter la pieza que vayas a tocar o vayas a interpretar, siempre hay que ir con la verdad. Eso se registra. Para cualquier intérprete, no solo para el cantante, sino para los instrumentistas. La segunda vez que fui al estudio, fui con ese mismo miedo y con esas ganas de decir la verdad. Espero que haya dicho la verdad en aquel momento. Y... Pero había algo más. Yo quería registrar. Grabar todo lo que estaba pasando ahí. No solo grabar. No grabar de grabar. Grabar en mi mente. Aprender. Y estuve ahí todo el tiempo que estuvo la grabación. Estuve ahí dándole, dándole, aprendiendo. Viendo cómo se manejaba todo, los micrófonos, todo, todo, todo. Ya la tercera vez, la tercera vez fue interesante. Fue el contraste de esas primeras dos experiencias. Y no había muchos recursos. Era inventarnos. Teníamos que inventarnos cómo era que íbamos a registrar esas ideas. Y de ahí pasamos al home studio con mi computadorita, que le di duro. La consolita, el micrófono, todo eso a la computadora y cantando frente a un closet. Para que no hubiera mucha reverberación. Ese truco funciona. Y brutal. Fue excelente. Funcionó. Y se registraron los primeros demos del trabajo que terminó siendo Calle 13. Después de esa experiencia me di cuenta que la idea era lo más importante. Que no importaba, y esto es bien importante registrarlo, que no importaba, por más micrófonos que tuviese, por más amplificadores que no tuviese, eso no iba a mejorar una idea. Y la escasez de recursos no iba a empeorar una idea. La idea era la idea. Así que las grandes ideas se registran de cualquier manera. Ahí vamos al trabajo en equipo. El desarrollo de las ideas. Cuando uno llega al estudio, pues uno tiene que trabajar en equipo. Uno tiene que comunicarse. Entonces yo creo en la comunicación con la gente, con todos los miembros, con el ingeniero, con el asistente, hasta el management, artistas, líderes del proyecto. Es bien importante. Pero hay otra forma de trabajar, que es la forma del productor. Es un tipo de productor que más la información va en una dirección. Y es como el productor más dictador, ¿no? Este productor le vamos a llamar Darth Vader. No es que está mal, pero bueno, es una manera de trabajar, ¿no? La información va hacia una dirección todo el tiempo. Yo prefiero trabajar de la otra manera, que es trabajar en equipo. Unir, como dije ahorita, unir a todas las personas que componen el proyecto. Y ese trabajo lo vamos a llamar la forma de producción Power Ranger. O sea que tenemos Darth Vader, tenemos Power Ranger. Trabajo en equipo, trabajo con el sable, cortando cabezas. Y lo chévere de este trabajo, del trabajo en equipo, que es el que a mí me gusta promover, es el asunto este de las ideas. Si tú agarras ideas de diferentes lugares, por ejemplo, la idea roja, la idea azul, al unir esas dos ideas forman un nuevo color, forman una nueva idea. Mientras más ideas, va a formar un color diferente, más especial va a ser esa idea. El productor, yo creo que el productor lo que debe hacer es organizar, agarrar todas esas ideas, sumar ideas también, y crear una idea que tenga una identidad y que tenga una particularidad. Sin embargo, Darth Vader, con su sable rojo, tiene su colorcito rojo y las ideas salen del mismo color que él lo esté proponiendo. Es lo que yo creo. Ninguna de las dos está mal. Yo apuesto a esta forma de trabajar en equipo. No solo eso, el trabajo de productor, yo creo que llega a un límite también. Y está bueno que la gente que va a defender el proyecto a última instancia, que son los que se van a trepar en el escenario, que van a hacer entrevistas, que toda esa gente crea en el proyecto y que lo defienda a muerte. Eso es importante. Ahí están los Power Rangers tocando, el productor, bien chévere el productor. Vamos a decir que es el rojo. El productor. Se coge un break. Pero la banda puede seguir tocando después. Y ahí está la banda defendiendo a muerte y creyendo en ese proyecto que eso es lo más importante. Una combinación de muchas cosas, pero la puesta en escena tiene su cosa y es buena defenderla. Ahora entrando al asunto de la preproducción, cuando empieza la preproducción, y ahora vamos a hablar más o menos del tema de lo que trata este encuentro, cuando empieza todo, a mí me gusta conversar mucho, comunicar. Cuando llegan esas primeras canciones, esas primeras composiciones en bruto, a mí me gusta tener un lápiz listo, un papel, empezar a anotar, escribir, escribirlo todo, escribir cualquier idea, un color, un instrumento, una referencia de una película, algo cualquiera, algún recuerdo, anotarlo todo, sin ningún orden. Cuando tengo todas esas ideas de cada tema que escucho, voy a la referencia, voy al YouTube. El YouTube es brutal. Puedo agarrar referencias de gente tocando en la calle, de cosas que han existido, de proyectos que han existido, de películas. Siempre eso ayuda. Y después, ¿qué es lo más importante? Es debatir. Se forma un debate entre las personas que componen el proyecto y las ideas que yo escribí y todo eso. Y se forma un debate. Y eso puede durar un tiempo considerable. Y es muy chévere. Porque eso sirve para tú conocer a la persona con la que estás trabajando y eso va a servir para cuando continúe el proyecto y vayamos al estudio de grabación. Se usen esas ideas. Se fomenta la comunicación y eso, bueno, esa es la base de todo. Para mí, la comunicación es la base del éxito en cualquier tema. Entonces, pues, volviendo, ya terminamos esta preproducción, vamos al estudio de grabación, seguimos con las referencias, pero ahora vamos a usar las referencias y vamos a usar la comunicación en otro ámbito. ¿Cómo podemos usar esta referencia y la comunicación para ayudar a la interpretación del instrumento o de la persona que va a ser el cantante principal o lo que sea? Ahí podemos usar denominadores comunes. Otra vez volvemos a las películas. Imágenes. Imágenes que uno conecte con... Ah, mira, ¿tú viste esta película? Ah, sí, yo vi esa película. Ah, ¿te acuerdas de esta escena? Sí. Ah, mira, piensa que estás metido ahí, ahí empujando el... Yo no sé qué es lo que está empujando Conan ahí, pero empujando algo. South Park también se usa mucho, yo lo uso mucho de referencia. Los Beatles, que para mí es el pilar de la música pop contemporánea. El arte, el gato, está, no sabemos, está ahí, presente, está tocando una pieza clásica. Este... Y otro truco que podemos usar a nuestro favor, que puede servir de denominador común para potenciar este performance, es el asunto de vivencia, relaciones personales. Es bueno. Me pasó hace poco que era una canción de desamor que estaba produciendo y se revivió la mala experiencia que hubo y llegó al punto hasta que se puso una foto de la persona en el teléfono y yo le dije, pues, cántale a la persona, tírale con todo. Entonces, pues, eso ayudaba a exaltar un poquito el performance y eso era lo que se quedaba registrado. Esa es la verdad que estaba hablando al principio. Y grabarla y documentarla. La comunicación no solo sirve para el asunto este de la producción. Muy bien sabemos que una buena comunicación ayuda en cualquier cosa. con ayuda en las relaciones, en la pareja, en la familia, en el trabajo, en los discos, en la política. Puerto Rico ahora mismo está pasando un momento súper complicado que el gobierno no logra comunicarse con los reclamos del pueblo. Entonces, hay unos choques entre esos dos bandos y esas cosas hay que solucionarlas. Eso no debe de ocurrir, ¿entiendes? Porque ocurre el choque y el desorden. Entonces, para cerrar, es bien importante tener claro que el arte, el arte, el objetivo del arte es comunicar. Si tú empiezas a trabajar un proyecto con buena comunicación y empiezas a promover desde abajo la buena comunicación y empiezas a trabajar en función de que lo que queremos es comunicar, ahí vamos a tener un proyecto que va a conectar con la gente. Conecta con la gente y va a ser un proyecto súper exitoso. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.